¡Con los no hay más! ¡No hay más! ¡Rrrrr! ¡Rico pues! ¡Música bonita! ¡Tropicalísimo! ¡Vaya! El ritmo sigue siendo nuestro Por tener muchos amores y hacer feliz a todas Se me han hecho pedacitos mi pobre corazoncito Repartí a mi cariño marchito y olí en las flores Hoy me siento bien cansado, solito y abandonado Reina y Tenito González, con mucho sabor De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón Holguita y Raúl Reyes ¡Así na' más! De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón Por tener muchos amores y hacer feliz a todas Se me han hecho pedacitos mi pobre corazoncito Repartí a mi cariño Repartí a mi cariño, marchito y olí en las flores Hoy me siento bien cansado, solito y abandonado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo un triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado La mejor forma de diversión es tu programa Tropicalísimo